Queridos followers, lechuzas muchuelos míos, os hablo desde un cuartucho en la comisaría de Valle Perdido. Sí, Antonio podía haber hecho la vista gorda conmigo, sí, por haber medio ayudado a Mario a escapar, pero no. Me ha encerrado y lo está disfrutando el impreciso que no veáis. Pues Nova, Nova y me dice que por delinquir con antecedentes, lo mismo hoy me manda directo a la cárcel. Pues no, ¿amenazas a mí? No. Así que me he dicho, ¿ya apuestos a delinquir? Yo delinco, pero delinco bien. Y le he sisado el móvil, porque hoy tocaba podcast. Así que aquí estoy, a la hora del búho, jugándome la libertad por vosotros, a un paso de la trena, nena. ¿Rosa Ruano en streaming? ¿Sí o no? Pues sí, sí, sí. Y venga, que empezamos. Todos los secretos de Valle Perdido están en la hora del búho. Te lo vas a perder. Lo bueno de casarse con alguien tan básico como Antonio es saber que sigo usando el mismo pin de toda la vida. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál si no? Lo malo es lo que estoy viviendo hoy. Lechuzas, mochuelos. Los secretos que hoy os traigo son los míos propios, lo confieso. Mirar todo, todo apunta a que mi hijo Borja Ruano tiene algún disturbio mental. Yo estoy desolada. Hablando aquí cinco horas con Mario, hemos caído en que Borja siempre ha tenido celos de sus hijos. Celos no. Envidia. Y de la envidia al odio. Hay un paso y... Y yo no quiero creerlo. Yo no quiero creerlo, pero Mario sí. Cree que Borjita ha secuestrado a la hija de Sandra y yo. Yo ahora... Ahora estoy en bucle. ¿Pero cómo voy a estar? Esto es culpa mía. He sido mala madre. Le he educado fatal. Es que solo me hago autorreproches. ¿Y si es por la alimentación? ¿Por comer tanto churro? No, no, no. No, no. Qué va, qué va. Me niego, me niego. Es culpa de la genética. Y eso es lotería. Ay, mamá. Mira que me lo advertiste. Que Antonio es primo tuyo. Con él no. Ruano con Ruano no. Pero éramos primos lejanos. Y a las casas reales siempre les va bien. Que no, que no, que no es eso. ¿Y si han sido mis collejas? ¿Le he abollado el neocorte sin querer? Esto es de cuando creía que podía volar. Se empeñó en que era poderoso. Yo le decía que no y él insistía, insistía. Le dio por ponerse capa y saltar por la ventana de la guardilla. Por favor, Dios mío, dime que el neocorte se lo abolló él. Él solito. Me pita la cabeza. Me estoy volviendo loca. Lo estoy... Lo estoy heredando yo de él. ¿Mensajes? Ay, mis followers. Que sigo en directo. Soy Rosa Ruano y esto es... La Hora del Búho. Mi podcast oficial. Bueno, venga. Saludos de nuevo. Soy RR, la reina del melodrama. Gracias por devolverme a la realidad. Aunque sea la de esta celda. Menos mal que el chat del podcast sigue activo. Ay, mira. Mi red de espías infiltrados no me abandona. Y trae noticias. Lechuza número seis ha visto a Lucas, el sobrino de los Castillo. ¿Ligando? Qué raro. Y nos manda el audio. Venga, vamos a escucharlo. Ostras. Perdón, que me he quedado dormido. Nada. Sí, tranquilo. Eres Lucas, ¿verdad? Lucas Castillo. Sí. Soy Paqui. Iba a clase con tu prima Sandra. ¿Paqui? Sí. ¿Paqui? Madre mía, pero... Estás cambiadísima. Estoy sufriendo un hetero shock. Pero si es que... Es que yo creía que era gay. Tan tímido, tan sensible, tan amante del transformismo. Si le encantaba convertirse en mí. Si es que transformarse es su poder. Con el caché que le da a una calle un vecino gay. Mira qué pena, ¿eh? Habrá que quererle como es. Si le gustan las chicas, pues que es lo que hay. Mensaje de mi paisajista. Con noticias desde el jardín de los Castillo. Lo ha revisado bien y Carlitos no ha plantado nada. Pero, ¿le han plantado a él? No entiendo. ¿Cómo va a intentar besar a su hermana? Eso es por los porros. O ves series españolas. Carlos, nosotros no somos eso. Nunca lo hemos sido. Y lo sabes. Menos mal que Lucy tiene la cabeza en su sitio, ¿eh? Con esto descartamos que las ideas de sus libros vengan de Carlitos. Serían novelas para adultos. Perturbados porque... Porque... Porque los hermanos no salían. Ni los primos lejanos. Que luego pasa lo que pasa y nacen niños como... Que no, que no, que no. Que venga, que me niego a seguir pensando en eso. Si mi Borja es un psicópata, ya se verá. Yo aún tengo esperanza. Lechuzas, mochuelos. Oigo ruidos. Corto la emisión y escondo el móvil de Antonio. Por favor, si no salgo de esta, escribidme a la cárcel. Y mandad dinero para churros. Para comprar en el economato. Bueno, bueno, espero que no. Más les vale traer mis cosas o la lío. Venga. Quiero veros en la hora del búho. Besos apretados para todes. TRR. Rosa Ruano. ¿Quién si no? ¿Sí o no? ¿Quién si 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 no?